El hombre del día, nuestro canciller, el encargado de la columna de Política Internacional de Pasaron Cosas, Santiago Juncal, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, te vi ayer durante todo el día siguiendo muy, muy en detalle lo que pasaba en Estados Unidos, así que quiero primero tu foco y tu análisis. Me dormí a las 3 de la mañana, más o menos, mirando los resultados. Sí, bueno, obviamente Trump se convirtió en presidente electo tras triunfar fundamentalmente en Carolina del Norte, Georgia, Wisconsin y Pensilvania, que eran 4 de los 7 estados pendulares que estaban en juego en la elección presidencial de ayer. Va a ser el primer presidente desde Gruber, Cleveland, que va a reasumir su cargo luego de un periodo en el cual no estuvo como presidente. El 20 de enero asume, 78 años va a tener, va a ser el presidente más viejo de la historia, supera el récord de Biden en ese sentido, y va a entregar el poder con 82 años el 20 de enero de 2029, si no es reelecto, obviamente, ¿no? A ver, Trump mejoró su performance en casi todos los condados del país, hay pocas excepciones en ese sentido, y fue un triunfo arrollador por varias razones. Tener en cuenta que el Senado vuelve a manos de los republicanos también, esto es muy importante porque el Senado tiene un rol en Estados Unidos, por ejemplo, para el nombramiento de jueces y de otras políticas importantes al interior de la estructura política estadounidense. También habría ganado en Arizona, Nevada y Michigan, los otros tres estados pendulares que todavía no terminaron de contar votos. Y ganó en el voto popular, eso es la otra gran noticia que no se esperaba, esto sí es realmente muy sorpresivo, además de todo el resto, ¿no? Pero digo, es un dato que cuando él ganó la elección en 2016, había perdido el voto popular por casi 3 millones de votos contra Hillary Clinton. Ahora, veamos un poco, digamos, para tener en cuenta, bueno, lo otro es que resta el resultado de la Cámara de Representantes, todavía no sabe si va a tener el poder absoluto, es decir, si va a tener la Corte Suprema Conservadora que viene teniendo desde hace años, con 6 de los 9 jueces. El Senado, que nombró él, algunos de ellos, creo que fueron 3 en total, sí, 3, además del Senado y la Cámara de Representantes. Es lo que no se sabe todavía, en ese caso sería realmente un poder bastante importante el que tendría al frente del Poder Ejecutivo. Ahora, vayamos un poco a también las causas de la derrota, porque recordemos lo que dijo Kamala Harris justamente en campaña cuando alertó sobre el peligro de un Trump sin guardarrails. Eso sería justamente que tenga una especie de suma del poder público en el marco de tener estos tres poderes a su favor, ¿no? Pero la derrota de Harris claramente sume al Partido Demócrata una crisis muy profunda, el progresismo, más en general diría yo. Incluso, ella no supo separarse de la presidencia de Joe Biden, estos más de 100 días de campaña fueron muy cortos en parte, pero también hay cuestiones muy profundas que vos marcaste en tu editorial, digamos, que explican justamente, digamos, una crisis de mayor nivel de profundidad, me parece a mí, en todo el progresismo norteamericano. Además de que, obviamente, la salida de la pandemia y la guerra en Ucrania, fundamentalmente, elevaron los precios a punto tal que después la desaceleración inflacionaria no afectó lo suficiente al votante como para bancar nuevamente al Proyecto Demócrata. Eso creo que es lo central, Ale. Es muy loco... Esto es lo central, me parece. Es muy loco que Trump haya hecho un argumento económico en su campaña contra un gobierno que tiene un desempleo bajísimo, 4%, creo que más bajo en 20 años. Una inflación que, es cierto, se le fue al cuerno con Ucrania, se le había ido como el 10%, 9 y pico, 10%, que para Estados Unidos es una bocha, pero ahora le bajó el 2% anual de vuelta. Exacto. Y una economía que crece. Ayer me fui a fijar los números porque no los tenía presentes. 3,1% el año pasado. Pero al no volver a bajar los precios, al quedar en un nivel alto y ahora subir, digamos, sobre niveles que ya habían sido elevados, digo, la manifestación de la población en el sentido de, justamente, haberse abocado a Trump tiene que ver con esto, con una desesperanza, o mejor dicho, una frustración de que no se pudo revertir esos niveles de inversión en los altos. Además de que Harris tuvo su mayor debilidad, me parece a mí, en su discurso de campaña, justamente en el plano económico. Eran muy frágiles sus propuestas, eran muy poco entendibles, muy poco articuladas su propuesta para ver cómo, en todo caso, acelerar el crecimiento económico, que como bien decís, sí se vio en los últimos tiempos y justamente con una recuperación en el empleo. A ver, bueno, Trump habló ayer, digamos, en Mara Lago, agradeció a todos por el triunfo, a su familia. Elon Musk fue fundamental. Estaba junto a él, dijo Trump sobre sí mismo, que era el líder del movimiento político más grande de todos los tiempos. Ahora, acá hay algo muy importante, algo que hay que tener en cuenta. Un parrafito sobre Elon Musk. Qué zarpado que el dueño de Twitter, de una plataforma de datos como Twitter, haya pasado la noche con el presidente electo y le haya ofrecido también ese cúmulo de datos para el caso de que no ganara. Totalmente. Imaginate si era disputado, como decían las encuestas, el resultado. ¿Qué valor tenía tener a un tipo que sepa exactamente, geolocalizadamente, qué estaba tuiteando cada uno en cada lugar? Impresionante. Sí, es un datazo. Y vos sabés que se lo propone, se están hablando en algunos medios de que puede llegar a ser un ministro de la eficiencia para llevar a cabo recortes importantes a nivel presupuestario en el presupuesto federal de los Estados Unidos. El Sturzenegger de ellos. Algo así, algo así. Hay que ver si después justamente se plasma esto. Pero justamente iba a ir a este punto. Hay que ver cómo es la relación entre el Estado gobernado por Trump y los grandes propietarios del capital en Estados Unidos. Recordemos lo que pasó durante su presidencia. No hay que olvidar lo tumultuosa que fue su presidencia en más de un sentido. A ver. A ver, cuando Trump se va, cuando Estados Unidos se va justamente a iniciativa de Trump como presidente del Acuerdo de París, buena parte de los empresarios que formaban parte de su Consejo Económico Asesor, se fueron también de ese consejo en protesta, porque justamente Estados Unidos, en el marco de sus políticas de subsidios y de créditos para pasar a energías limpias, tenían a ellos como beneficiarios, a sus empresas. Entonces digo, él, ahora por ahí estamos en un momento en el cual no recordamos tanto, pero fue muy problemático incluso con sus propios funcionarios. Recordemos que buena parte de los funcionarios que estuvieron en el gobierno de Trump se fueron echados y después hicieron numerosas críticas, incluso en sus memorias, secretarios de Defensa, secretarios de Estado, funcionarios de segundas líneas, sus propios abogados, digamos, gente que tenía puestos importantes en la justicia, hicieron críticas muy grandes. Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo va a rellenar los casilleros en el aparato de Estado? La primera respuesta es de manera muy diferente a la que tuvo en su momento, porque justamente, salvo que haya una especie de reconciliación, digo, van a aparecer figuras nuevas, en eso va a ser bastante nuevo, me parece a mí, el gobierno de Estados Unidos. Y después hereda dos guerras que él no había iniciado, esto hay que decirlo, ¿no? La guerra del conflicto en Medio Oriente y la guerra en Ucrania. Entonces, digo, acá hay algo muy importante que me parece también a tener en cuenta. Se suele decir que Trump, en su America First, es aislacionista, que él justamente no inició ninguna guerra durante su gobierno, todo eso es cierto, pero hay una nota interesantísima en el medio político que se titula, que salió hoy, los riesgos globales de una presidencia de Trump serán mucho más altos esta vez. Y cierra así la nota. En última instancia, la cuestión no es si Trump es halcón o es paloma. Lo importante es qué significará el retorno del caos y la impredecibilidad que marcaron su primera gestión en un mundo donde el riesgo de cataclismo es ahora mucho más elevado. ¿Por qué mucho más elevado? Porque están estas dos guerras que acabamos de mencionar y porque no es lo mismo que en 2016, hace ocho años, cuando él le ganó a Hillary Clinton. El mundo cambió muchísimo y en ese sentido va a tener que tomar decisiones que no son fáciles. Esta idea que planteó de quiero para enero de 2025, terminada la guerra en Medio Oriente. Eso es simplemente una expresión de deseos, pero ¿cómo va a contener a Netanyahu? Es un aliado importantísimo de Netanyahu en su momento. Eso es lo que me hizo ruido del saludo tan afectuoso de Netanyahu a Trump. La verdad que cuando uno lo ve así y lo lee, intuye una amistad, una relación que va más allá de lo diplomático. Bueno, Trump fue muy pro-Israel en su gobierno. Bueno, entonces, ¿cómo...? A ver, si se querés te digo todo lo que hizo a favor de Israel. Reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Reconoció la soberanía territorial de Israel sobre las alturas del Golán, ¿vale? Que desde el 67 están en manos de Israel después de la guerra con Siria. Algo histórico para Estados Unidos. Quitó fondos de la agenda de refugiados palestinos de la ONU. Antes de que se lo quitaron ahora las potencias por decir que la agencia de refugiados estaba infiltrada con gente de jamás. Propuso a Israel y palestinos un plan de paz que los palestinos directamente lo rechazaron de plano porque era absolutamente ridículo y asimétrico. Pero entonces, lo que vos decís, ¿cómo va a darle paz a un lugar en el cual la guerra se hace con armas estadounidenses? Bueno, tal vez la paz que está pensando él es la paz de los cementerios. Pero también es cierto que él dijo, esto se tiene que terminar. O sea, yo pienso que Trump en el fondo es consciente de que algún logro le generaría a él pacificar la situación en estos dos frentes. Porque, de vuelta, el nivel de impredecibilidad que él trae se suma al nivel de impredecibilidad que tiene el mundo hoy día. El caso de Taiwán, por ejemplo. ¿Qué va a pasar en la gran rivalidad entre China y Estados Unidos? Ahí hay claramente una continuidad entre demócratas y republicanos. Digo, hay matices en cómo llevaron a cabo la política de enfrentar a la principal potencia emergente que es China. Bueno, ¿elevará, como dice que va a ser, los aranceles para los productos chinos? ¿Esto no va a generar un nivel de inflación mucho más alto cuando justamente la inflación es el problema que en parte se llevó puesto a los demócratas? Digo, son todas preguntas que no tienen respuesta porque precisamente no hubo un debate claro. Y porque Trump lo que hizo fue declaraciones de intención y algunas medidas, algún intento de plantear una agenda populista para llevar a cabo en el marco de su gobierno. Pero, ¿cómo se va a implementar? Es una incógnita. Donde sí parece estar claro que se acerca la paz es en Ucrania, ¿no? Porque Donald Trump tiene relación con Putin y quizás deje de mandarle armas a Zelensky. Un amigo mío que vive en Nueva York me dijo, hoy a la mañana, pobres ucranianos. Bueno, no me queda tan claro. Por eso digo, hay dinámicas de conflicto que para Estados Unidos también son ajenas en algún punto. O sea, a ver, pensemos un poco en cuáles fueron las reacciones internacionales. Por supuesto festejó Milley, por supuesto festejó Netanyahu, por supuesto festejó Orbán. Ahora, ¿las reacciones en Europa cómo fueron? Que Europa también es un gran sostén militar, político y financiero de Ucrania. Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, todos dijeron hay que mantener la relación con Estados Unidos, con nuestras diferencias. Hay que mantener la relación histórica, el vínculo transatlántico. Esto lo que está diciendo es, no tenemos nada para festejar que ganó Trump. Porque recordemos que Trump dijo que no iba a poner plata para la OTAN. Después dijo que la OTAN, él había dicho que era obsoleta después que no estaba obsoleta. O sea, hizo malabares todo el tiempo. Y fue tal vez uno de los deterioros más grandes del vínculo transatlántico de Estados Unidos y de la Unión Europea, de la historia de las relaciones, fue con Trump. Biden lo recompuso después, bueno, a punto tal de que en gran parte pudo volver a tener un diálogo diferente con Europa. Pero bueno, ahí tiene que haber una estrategia conjunta también. Entonces no queda claro tampoco cómo va a dirimir ese conflicto. La otra cuestión, ¿cuánto se va a apoyar en este proyecto 2025 ultraconservador de la Fundación Heritage, que fue el fantasma que agitaron Biden primero y Kamala Harris después en el marco del debate público? Si uno lee, yo no lo leí todo porque son 700 páginas más o menos, pero digo, si uno lee las propuestas que se mencionan allí, digo, ve una agenda que se lleva puesto numerosos derechos civiles y políticos de Estados Unidos, no solo el aborto, sino muchos otros más. Bueno, Trump se desligó de esa agenda, pero buena parte de los funcionarios que habían estado en su gobierno firmaron ese proyecto. Que es la agenda Ku Klux Klan, digamos. Más o menos, sí, pero aparte con un nivel de idea de valor moral de la familia ultraconservador, digo, habría que estudiarla ahora más que nunca en profundidad porque es realmente espeluznante muchas cosas que plantean. Hasta el punto que Trump justamente se tuvo que desligar en la campaña de eso, ¿no? Claro. Bueno, está planteando algunas preguntas el canciller súper atinadas, ¿no? Por un lado, ¿puede cumplir con su promesa de la paz en Medio Oriente? Por otro lado, ¿puede ser tan proteccionista como dijo que iba a ser contra China? Contra México también, dijo, le va a poner un 20% a México, es en la misma zona de libre comercio. Exactamente. Ahí hay otra cuestión. Las deportaciones masivas que dice que va a llevar a cabo, junto con el restablecimiento del Remain in México, el programa para que justamente no haya un mantenimiento momentáneo y provisorio de las personas que quieren ir desde el norte de México, pasar la frontera hacia Estados Unidos. ¿Lo va a llevar a cabo en profundidad? ¿Cuánto enfrentamiento va a llevar? ¿Va a implicar eso de parte de las organizaciones de derechos humanos que están en Estados Unidos y en México también por esa cuestión? ¿Puede llevarlo a fondo o va a ser un poco de Remain in México y las deportaciones masivas no van a ser tan masivas? No queda claro. Hay más de 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. Es impresionante el número y es el maltrato que han recibido también de la gestión de Biden y en su momento también de la gestión de Obama, explican un poco esta derrota, ¿no? Claro, es que eso es lo que decía yo en la editorial. Los demócratas llenándose la boca de la diversidad, del feminismo, del ambiente, del pluralismo y de la apertura de fronteras. Y después deportando a inmigrantes a lo pago y tratándolos como escoria humana. Exactamente. Obama era llamado deportador en jefe, ¿te acordás en la época? Claro, claro. Entonces, digo, justamente acá, por eso digo, la crisis del Partido Demócrata es muy profunda. Esta es una derrota que se llevó puesto, incluso también es una derrota, hay que decirlo, de parte de los republicanos moderados, que no se lo tragan a Trump, no lo pueden ver y apoyaron abiertamente incluso a los demócratas en esta elección y también en su momento en la de 2020 a Biden, expresidentes, incluso Bush, por ejemplo. Digo, entonces, la reconfiguración del sistema político de Estados Unidos con un eje en Trump que claramente ganó, hay una nota también muy interesante de político que decía justamente, decía lo siguiente, dice, Trump ha humillado a sus enemigos, ese es el título, también fue publicado hoy, obviamente, ¿no? Sí. Donald Trump no robó la elección de 2024, dice, la ganó clara y comprensivamente. Los demócratas que venían diciendo que Trump iba a secuestrar a la democracia, ahora tienen que reconocer que el trumpismo es un movimiento que es una poderosa expresión democrática. Porque hay que reconocerlo, digo, de vuelta, volvemos al primer punto cuando empezaba esta columna. Creo que ganó en los siete estados pendulares, ¿sale? Hasta Virginia ponían ayer un estado en disputa. Cuando vos medías el medidor de New York Times, Virginia, que no era un estado que iba a estar en disputa, aparecía en disputa, no se sabía si le iba a ganar Harry todavía. Bueno, finalmente lo ganó, ganaron los demócratas. Pero digo, siete de los siete, hay que ver si se termina confirmando, insisto, faltan datos, pero en Nueva York, por ejemplo, un estado que obviamente ganaron los demócratas, ganaron por mucha menos diferencia que la que habían ganado en su momento. Es impresionante. Hoy voy a dar un ejemplo, Juan Gabriel Tocatlián, referido a Arizona. En Arizona se siente mucho el cambio climático, el calentamiento global. Hubo no sé cuántos días arriba de 37 grados de temperatura este verano, o sea, en estos últimos meses. Se suponía que ahí un negacionista del cambio climático como Trump, bueno, no iba a sumar votos. Efectivamente. Al revés, los iba a perder. A ver, es un estado además donde hay inmigrantes y donde él agitaba la agenda de deportaciones, la agenda anti-inmigrante. ¿Cuál terminó primando? Terminó primando este miedo por sobre el otro. Efectivamente. O sea, en las dinámicas locales también todos los clivajes que estableció Trump son los que terminaron siendo más efectivos. Así es, Ale, así es. Después hay otra pregunta que me parece importante plantear. Hubo dos intentos de asesinato a Trump en los últimos meses, ¿no? Sí. El de Pensilvania y el de Mar-a-Lago. ¿Ser presidente electo lo blinda de nuevos intentos de asesinato? Porque digo, ¿fueron lobos solitarios los que lo mataron? Yo me pregunto, no lo sé. No hago ninguna, no es una pregunta que intenta firmar nada por detrás, digamos. No, al revés. En su momento pareció, si nos ponemos a especular, pareció más un autoatentado que otra cosa. El de la oreja, ¿no? Como heroico el Chão Sale con el puño en alto, ¿viste? La bandera detrás, todas las cosas. Parecía todo un montaje. Exactamente. Pero digo, más allá de todo, ¿quién puede haber apretado el gatillo si no lo fue? El chico que mataron, digamos, ¿no? El joven ese, en ese caso. Bueno, hay un deep state que se lo quiere llevar puesto, Trump. Digo, el nivel de descomposición de Estados Unidos llega a ese punto. El que acaba de ganar las elecciones, además de haber sido una persona que se opuso abiertamente con discursos a las minorías, que llegó a decir en su momento que si tenías poder a las mujeres las podías agarrar de la vagina, que dijo todas esas cosas. Además de todo eso, tuvo dos intentos de asesinato recientes. O sea, ese es el nivel de descomposición en que se mueve la principal potencia del mundo. Es impresionante. No hay que dejar de verlo, porque me parece que puede haber nuevas sorpresas. Yo no creo que ello vaya a pasar, pero no lo relegaría a una probabilidad de cero, digamos. Se puso oscuro, Nau. Se puso oscuro. No, se puso, se deprimió, se deprimió. No precisamente por afroamericano. No, 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 pero se ha vino de negro, está medio... Sí, ah, vos decís que quería que ganara, que quería ganar a Cámara. No sé si se puede decir esas cosas. Los periodistas deportivos no se puede decir el de Cuadro Son. Sí. Bueno, acá todo el mundo se posicionó, Nau. Era como un... Este es más demócrata que preguntarte los pronoms. Gracias. Una última cosa. En 10 estados hubo votación, y acá está la nota positiva, me parece, de la jornada, para responder implícitamente a lo que estás preguntando vos. En 10 estados hubo votación sobre proteger o ampliar los derechos del aborto. Ganó en 7, en 7 referéndum, ganó avanzar en ese sentido, en 3 no. Uno de ellos Florida. Perdón, ¿qué quiere decir avanzar en ese sentido? Digamos, se votó en favor de ampliar... Digo, las enmiendas eran diferentes en cada caso. ¿Es a favor del aborto o en contra? A favor del aborto. Se votó a favor en 7 de los 10 estados. Lo cual también pone otro interrogante, hasta qué punto Trump va a avanzar en medidas como la que en su momento fue, digo, apoyar o apalancar una Corte Suprema que después terminó disolviendo el caso Roe Wade, ¿no? En 2022. Es Santiago Juncal, interesantísimo siempre escucharlo, pero fundamental escucharlo hoy, lo pueden seguir en sus redes, es el canciller de Pasaron Cosas. Gracias, Santi. Gracias a vos. Pasaron Cosas 89.9 Pasaron Cosas.